Jesús Romero López, presidente de la mesa directiva de la 63 legislatura del Congreso del Estado, consideró que por el deterioro de la gobernanza en Oaxaca, la entidad podría pasar a un Estado fallido por la situación que priva en el Estado. La situación que priva en el Estado, me preocupa la gobernanza, que cada día está más deteriorada, crisis en sindicatos, de burócratas, de salud, en el magisterial, en la universidad. Aunado también a la crisis en sindicatos, entre ellos los burócratas, el sector salud, en el tema magisterial, misma, que repercute la situación económica que va en deterioro. Violencia desatada en el territorio oaxaqueño, más mujeres desaparecidas, más mujeres violentadas, secuestro, extorsión, asesinatos, robos a casa, a domicilios, cristalazos, delincuencia común creciente. Tres, situación económica. La situación económica de Oaxaca, lo que acaba de hacer un diagnóstico, va en deterioro. Ya no hay un Estado 33, sino seríamos el último. Ya no puede ser el peor Oaxaca. Entonces, todo este conglomerado determina que estamos en una situación de verdad muy cercana a que los hilos de la conducción política, social, democrática de Oaxaca se puedan romper. El también diputado local del Partido Movimiento Regeneración Nacional, aseguró que no solo las políticas en materia de seguridad han fracasado, más bien dijo, existe una secuela, que si fracasa la política económica, fracasa la política de gobernanza. Además, advirtió que viene un proceso electoral polarizado y que también puede generar un escenario explosivo. Por ello, Oaxaca dijo, no puede salirse de las manos de quienes gobiernan la entidad. Además, viene el proceso electoral polarizado en Oaxaca, que también puede generar un escenario explosivo. ¿Es un Estado fallido, Oaxaca? Yo, bueno, tengo la responsabilidad de un poder y no creo ni apuesto a que sea Oaxaca un Estado fallido, porque hay muchos actores que estamos convencidos, en muchos ámbitos, de que en Oaxaca tenemos que darle gobernanza y gobernabilidad. ¿Pero desde su punto de vista han fracasado las políticas en materia de seguridad? Tenemos una secuela en general. Es que, mira, no puedo decir que solo es seguridad. Si fracasa la política económica, fracasa la política de seguridad. Si fracasa la política de gobernanza, fracasa y hay crímenes políticos como el de la Sierra Sur a los de Coderi. Es un conjunto de crisis la que tiene Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.